Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado. Hoy domingo 16 de abril los saludamos a través de la Radio Nacional de Colombia en sus 64 frecuencias. Elfi, muy buenos días. Buenos días, Enrique, y a todos nuestros oyentes que fielmente nos siguen los sábados y domingos por aquí, por Radio Nacional de Colombia. Bueno, como todos los fines de semana tendremos el resumen de la actividad legislativa. ¿Qué tenemos para hoy domingo, Elfi? ¿Qué temas vamos a tratar con nuestros oyentes? Se realizó Congreso en Pleno, Enrique, por aquello de la Ley 1448 de 2011, con el objeto de rendir homenaje en el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Sí, señora, también en la Comisión Primera, un tema de vital importancia, el Código Electoral, que también se estuvo debatiendo en esta célula legislativa. Comisión Quinta citó a la Ministra de Agricultura, Cecilia López. Fueron muchas las inquietudes de los senadores sobre este tema, cómo se va a tratar la agricultura en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, Elfi, y también vamos a tener un perfil con la senadora Esmeralda Hernández, que nos va a contar un poco más de su vida personal, no como legisladora, sino como persona del común. La invito a usted, a todos los oyentes, para que empecemos Voces del Senado. Bueno, Elfi, como usted bien lo dijo, el pasado martes se realizó el Congreso Pleno en las instalaciones del Capitolio Nacional. Pero yo quiero que le contemos a nuestros oyentes qué es el Congreso Pleno. Se reunieron senadores y representantes, Enrique. Deliberaron en una sesión plena, por eso se le llama así, porque están senadores y representantes, sobre la Ley 1448 de 2011, con el objeto de rendir homenaje en el día y memoria, solidaridad con las víctimas. Y los congresistas evaluaron inquietudes de los mártires de la violencia armada en Colombia. Bueno, nuestro compañero Rodrigo Meléndez estuvo muy pendiente del Congreso Pleno y nos preparó el siguiente informe. Así es, compañeros. Por mandato de la Ley de Víctimas, que es la Ley 1448 de 2011, se determina que los 9 de abril de cada año se conmemore en Colombia el Día Nacional de las Víctimas en memoria y reconocimiento de las personas afectadas por el conflicto armado que hizo tanto daño en nuestro país y que, pues, por supuesto, dejó huellas en cada una de las víctimas. El 9 de abril, Colombia, al conmemorar esta celebración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas, siembra árboles, entrega semillas en todos los departamentos del país y varios consulados de Colombia en el exterior, 10 de ellos con apoyo presencial de la Unidad para las Víctimas. Las víctimas, las alcaldías, las gobernaciones y entidades nacionales se unen en torno a este acto simbólico, uno de los cuales es que ese día, 9 de abril, se convoca al Congreso en pleno para rendir homenaje a las víctimas del conflicto. Como quiera que este 9 de abril cayó en domingo, el Congreso Pleno fue citado para el 11 de abril, martes, con el fin de entregar este insumo de respeto, de solidaridad y de amor y reconciliación con las víctimas. Escuchemos al presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, cuando iniciaba esta celebración. Hoy conmemoramos el Día Nacional de las Víctimas en honor a esa ley que fue aprobada con una ganancia ocasional para la democracia y es que logramos construir las curules de paz. Por eso es la primera vez en un Día Nacional de Víctimas que esta sesión será presidida por los colegas que son los representantes originales de las víctimas en las curules de paz. Con el propósito del presidente de la Cámara y del presidente del Senado de dejar un solo mensaje. Honor y reparación para las víctimas del conflicto y el propósito de que no haya nuevas víctimas, que es la intención de la paz total. Allí también se escucharon las voces de las víctimas, de los desaparecidos y de tantas personas que sufrieron por causa del conflicto armado en el que ha vivido sometido nuestro país. Están escuchando Voces del Senado Bueno Enrique, le cuento también que la Comisión Quinta hizo debate de control político citado por el senador Marcos Daniel Pineda a la ministra de Agricultura y se pretendió que la ministra diera a conocer las propuestas del plan de desarrollo para el sector. El senador Marcos Daniel aseguró que tenía siete retos que debe cumplir la ministra. Implementar la reforma rural integral, impulsar al pequeño y mediano productor, aumentar la competitividad de nuestros productores, avanzar en la industrialización del campo colombiano, abrir espacios en mercados internacionales para la comercialización de nuestros productos, disminuir los costos de fertilizantes, insumos y productos veterinarios e implementar los sistemas de producción amigables con el ambiente. Usted estuvo hablando con la ministra, ¿qué le contó? ¿Qué le dijo? La ministra fue muy clara al decir que el Plan Nacional de Desarrollo lo tenía muy claro para este sector, pero escuchémosla en su viva voz. La mezcla de esas tres carnes, me han dicho los gremios, nos puede producir no solamente ingresos en dólares, sino que nos permite inclusive llegar a bajar el precio de esos productos en Colombia por la diferenciación de demanda. Por ejemplo, en China demandan crestas de pollo que nosotros no compramos, no consumimos, patas de pollo que aquí somos tan elegantes que tampoco. Estados Unidos solamente consume o nos demanda alas y nosotros nos quedaríamos con lo que más nos gusta, que son los perniles y los cuartos traseros en general. Si logran exportar eso para los avicultores puede ser un estímulo, me lo dijeron, para bajar el precio de lo que es el consumo en Colombia. O sea, la agenda diferenciada de carnes en distintos países nos puede llevar a una mejor, no solamente una mayor producción a ingresos de divisas, sino inclusive a llegar a tener precios más adecuados internamente. Una última pregunta, compra de tierra para el 4 de ellos. Pues vamos a ver cuánto alcanzamos, estamos tratando de hacer el esfuerzo por lo menos. Si llegamos a 1.5 somos unos magos, esa es nuestra meta. Continuamos en Voces del Senado. ¿Qué otras noticias importantes hay, Enrique? Bueno, Elfi, la Comisión Segunda estuvo también sesionando la semana anterior y ellos mostraron su preocupación por el retiro del batallón militar del Ejército en la zona del Catatumbo. También se discutió en torno a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Estos fueron temas, como le digo, que se trataron en esta comisión. Pero nuestro compañero Rodrigo Meléndez, que estuvo pendiente de esta célula legislativa, nos tiene el siguiente informe. Muy buenos días, compañeros. Los saludo en este domingo maravilloso a través de las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. La situación de orden público fue materia de debate esta semana en la Comisión Segunda del Senado de la República. El senador José Vicente Carreño, del Centro Democrático, le pidió explicaciones al gobierno de por qué razón se están retirando tropas, se cierran batallones en zonas tan difíciles de orden público como el Catatumbo. Se refirió específicamente al retiro de la base militar de Campo II en el municipio de Tibú, en el Catatumbo, y le pidió al presidente Petro que se pronuncie y explique por qué está sucediendo ese detalle. Los habitantes de Tibú, que no son de poca monta, 60 mil habitantes allí, 28 mil en este corregimiento. Hoy le pedimos explicaciones al gobierno nacional por qué levantó el ejército allí, dejando desprotegida a una población donde no es desconocido que los terroristas allí, de la FARC y el ELN especialmente, todos los días agobian a la población, pero no contento con eso, la subversión, me dicen allí los campesinos, inmediatamente ordenaron llevar a las excavadoras y arrasar con las instalaciones que tenía allí el Ejército Nacional. Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, señaló que las fuerzas militares sí están trabajando y adelantando operativos para garantizar la seguridad de los colombianos. No sé cuál será exactamente la circunstancia a la que hace referencia el senador Carreño, pero hay que hacer la petición, la solicitud, para que haya una información puntual con estos hechos, con relación a estos hechos, pero quiero ser muy claro en ilustrar que la actividad de las fuerzas militares y de policía es absolutamente constante, diaria y que de ninguna manera hay tal fenómeno de brazos caídos o de pasividad por parte de las fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional. También anunció el senador Cepeda que por instrucción del presidente Petro en el siguiente ciclo de negociaciones con el ELN se tendrá como un objetivo fundamental lograr el cese al fuego bilateral con esa organización. Y en sesiones conjuntas de Senado y Cámara, las comisiones segundas avanzaron en la socialización para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. El senador Mauricio Giraldo pidió que el debate sea dado en las comisiones y no dejarlo todo en manos del Ejecutivo. No le entreguemos esto al Ejecutivo, que lo hagamos en comisiones. Estamos hablando de que negaron las facultades al presidente de la República, que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, para crear la agencia. Pero es que nos tiene que preocupar es qué facultades le vamos a dar a la agencia. Y eso, la deliberación la debemos hacer nosotros. Nosotros, nosotros de Comisión Segunda, que somos los que debemos hacer un debate técnico, profundo, especializado, que no solo es de formas. Hay que entender que esto no es un tema solo de formas, es un tema de fondo. En ese evento también hubo presencia de delegados internacionales de Suecia y Estonia, así como de representantes del Gobierno Nacional. Y todos a una vez destacaron la necesidad de que Colombia ya tenga esta agencia para hacerle frente, sobre todo, a los delitos cibernéticos contra el Estado, las empresas y los ciudadanos. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, el noticiero del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Vamos con la información de la Comisión Cuarta Elfi. ¿Usted estuvo presente en esa comisión? Así es, Enrique. En sesión de la Comisión Cuarta, no solo se habló de Plan Nacional de Desarrollo. Resulta que el presidente Paulino Riascos, de la coalición Pacto Histórico, hizo una grava denuncia sobre algunos hechos violentos que se están registrando en los departamentos de Cauca y Nariño. Y por eso citó a una sesión extraordinaria en los territorios, más exactamente en el departamento del Cauca y también en San Andrés Islas. En San Andrés tocó un tema muy específico que es el turismo, pero también se van a tratar temas de seguridad. Escuchemos al senador Paulino Riascos sobre estas sesiones descentralizadas. Bueno, lo que hemos puesto en consideración hoy aquí es que pueda haber una sesión de nuestra comisión en el municipio de Guapi, Cauca, con presencia del ministro de Defensa, la Fiscalía, todos los que tengan que ver con el tema de orden público, la Presidencia de la República, porque están aconteciendo situaciones en la costa pacífica caucana, Guapi, López, Timbiquí, en la parte de la costa nariñense. Hay un asesinato de menos de cuatro días de un representante legal de un consejo comunitario de Magüipayán. Compañeros de territorio asesinan a una pareja de mayores, torturada y terminan con plomos en las partes del cuerpo, desaparecidos y aparecen cuatro o cinco días después. Estas son situaciones que ya rebosan la COP en medio de todo lo que ha pasado. Son situaciones que a mí, como senador de la República, no me dan garantías para estar en mi región ejerciendo mi liderazgo que quisiera estar. Y por eso, como no tengo garantías, sufro desde acá por mi gente y estoy proponiendo que vamos al terreno a escuchar a la gente y también a buscarle salida. Los consejos comunitarios, los resguardos indígenas hoy, no están haciendo una defensa legítima de su territorio porque los grupos al margen de la ley no la permiten. Hacer una defensa legítima del territorio es comprar la muerte. De igual forma, usted solicitó visitar a San Andrés y Providencia. Es otra proposición que hemos hecho emergente también, con la misma carácter de emergencia, porque San Andrés hoy está sitiado. Su gente no puede salir. Las aerolíneas tienen unos tiquetes costosos, la única que ha quedado prestando servicios allá. Los tiquetes se vuelven costosos, la vida en San Andrés es costosa por naturaleza, pero al menos hay oportunidad laboral para comprar la alimentación. Hoy la gente de San Andrés no tiene con qué comprar los alimentos porque no hay generación de trabajo a través del turismo, que es la que le genera el empleo a ellos. Por eso estamos pidiendo también ir pronto a San Andrés a ponerle una solución con el Gobierno Nacional, con el Congreso de la República a esta situación. Efi, pero también en la Comisión Cuarta se realizó un seguimiento a la hoja de ruta de las propuestas realizadas por el hoy presidente de la República. ¿Qué nos puede usted contar sobre eso? Así es, Enrique. La senadora Liliana Belamide Solarte, del Partido Conservador, presentó una proposición donde busca que el proyecto quede incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, pero además que se incluya el Plan Plurianual de Inversiones, donde la adición que está contemplada puedan quedar establecidos los recursos para las vías terciarias. Esto es lo que ella exige al Gobierno Nacional para que cumpla las promesas de campaña. Bueno, la intención en la proposición es lograr que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, la ANI, INVIAS, nos indiquen las fuentes de financiación de la vía Pasto-Pupayán, incluida la variante Timbio, el estanquillo, que es un compromiso público del presidente Petro con el departamento, con el suroccidente del país. Estamos aspirando que no solamente que quede planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, sino también en el Plan Plurianual de Inversiones y que de ese presupuesto de la adición presupuestal que estamos estudiando puedan quedar contemplados recursos para esta vía, una de las vías más importantes del Estado, porque es la vía que comunica a Colombia con Sudamérica y es la que permite conectar al sur del país con el centro de Colombia. Continuamos en Voces del Senado, hoy domingo 16 de abril. Enrique, ¿qué otras noticias del legislativo? Bueno, la Comisión Primera estuvo debatiendo el Código Electoral por cerca de nueve horas continuas. Los congresistas de esta comisión discutieron los artículos más polémicos de la iniciativa impulsada por el registrador Alexander Vega, que entre otras cosas adopta el voto electrónico de las elecciones regionales de representantes, senadores, presidente y vicepresidente de la República. El senador Germán Blanco habló sobre la transhumancia, afirmando que hay que generar conciencia en los electores para que voten en el lugar donde han vivido toda su vida. Le invito a usted y a los oyentes para que escuchemos al senador Germán Blanco. Yo soy de los que cree que las normas tienen el principio de la buena fe, que están más para la prevención que para la corrección, que progresiva y paulatinamente podrán dando a entender al ciudadano que está cometiendo un error votando donde no le corresponde. ¿Por qué él va y vota pero no vive en el territorio? Otro dirá, pero tiene intereses. Pues eso tiene todo tipo de discusiones, porque tiene negocios, tiene inversiones, pero normalmente eso no sucede. Normalmente lo que está haciendo es un favor político y nosotros no nos podemos engañar. Y eso es lo que se llama transhumancia. Y eso hay que empezar a generarle también la conciencia ciudadana a la persona de que vote donde está domiciliado, donde está radicado de tantos años, décadas enteras, etc. Otro de los senadores que estuvo hablando fue el senador Ariel Ávila de Alianza Verde. Él hizo un señalamiento al registrador nacional sobre el artículo que hablaba de la implementación de los registradores regionales. Le hundimos, ustedes se acuerdan, por favor yo le pido a la secretaría, le hundimos la figura de registradores departamentales, que era más burocracia para los planes políticos, y él quería crear una figura de registradores departamentales, los actuales dos que hay, volverlos seccionales, y por ende, si esta comisión hace justicia a lo que ya decidió, deberían eliminarse el 4 y el 5, es decir, el que yo propongo que es el 4 de los registradores departamentales y los seccionales que propone la senadora, en la medida que ya esa figura no existe porque tienen que seguir siendo departamentales. O sea, señores de la comisión, esto ya se decidió. Yo le ruego que seamos coherentes con lo que ya la comisión decidió, y es acabarle la burocracia extrema al registrador nacional. Gracias. Y para terminar este informe, Elfi, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, presentó sus reparos frente a la empresa auditora de los comicios electorales en el país. Porque este es el único país del mundo donde todo el ciclo electoral, desde la impresión de formularios, hasta las bolsas, hasta el día que se va a votar la selección de jurados, la selección de testigos la hace Tomás Gregan Sons dispersos en 11 empresas que se llaman Disproel. Yo no entiendo cómo la transparencia electoral de un país se le deja a una empresa privada que la contratación fue a toda velocidad porque no tenía quien compitiera, porque ellos mismos se les encarga de diseñar los pliegos para que nadie más compita. Entonces, yo que soy tan defensora de la empresa privada, pues aquí no, aquí no. Y aquí no debería estar en todo el ciclo electoral, porque ahí pierde el ciudadano la capacidad de saber qué sucedió, porque no pueden haber varias, porque no puede auditar otra. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Y en Perfiles de Voces del Senado nos acompaña la senadora Esmeralda Hernández. Senadora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos saber quién es Esmeralda Hernández. Cuéntenos un poquito de su infancia. De mi infancia, pues bueno, yo soy bogotana. Nací aquí en Bogotá, crecí en el sur de la ciudad, en un barrio que se llamaba La Libertad, en la localidad de Voces, con mis papás, siempre he vivido con animales, siempre hemos tenido una familia interespecie. Me crié en un colegio, pues estudié en un colegio público, en una institución pública en la localidad de Voces. Y de allí salí a estudiar, administración pública, siempre en universidad pública, siempre en colegio público. Bueno, ¿cómo eros en el colegio? ¿Era juiciosa? ¿De pronto se lanzó de pronto de personera? Sí, sí, sí. No, sí, era juiciosa. Era juiciosa. Fui elegida siempre con la venita, pues, del trabajo social, del trabajo político. Fui elegida en el grado décimo personera y reelegida en once. Estuvimos allí, yo me acuerdo, en esa época, como en el 2001, tal vez, con el Acto Legislativo 012, que separó toda la educación, todos los colegios del país varios meses. Yo estuve liderando el paro estudiantil en mi colegio. Y bueno, siempre haciendo activismo desde lo social y desde lo político. Bueno, ¿sale de la universidad? ¿Qué pasa al salir de la universidad? Pues bueno, en la universidad siempre trabajé, como desde cuarto semestre, estaba estudiando y trabajaba siempre en el sector público. Mi primer trabajo fue en un censo del DANE, el 2005. Por ejemplo, en el 2005, era costadora y supervisora de territorio en Bosa Kennedy. Fue una experiencia muy chévere y allí me vinculí ya desde siempre al sector público. Estuve en la Registraduría, Consejo de Bogotá. Fui integrante de una UTL acá en el Congreso de la República, era coordinadora de una UTL por allá en el año 2010. Y bueno, ahora vuelvo acá ya como senadora. Bueno, senadora, vamos a otro tema. ¿Le gusta cocinar? Me gusta, pero creo que no me queda tan rico. Muchas cosas. ¿Qué le gusta cocinar? ¿Cuál es el plato que usted dice? Bueno, ese sí me queda rico. Me queda rico el ajiaco, me quedan ricos los fríjoles, y no mucho más las lentejas, tal vez. ¿Le gusta bailar? Sí, pero también tengo el suelo en Bogotá, entonces no es que sea muy buena. Bueno, cuéntanos en qué momento usted decide adoptar los animalitos en su vida. Pues, como les contaba desde siempre, mi familia siempre ha tenido animales. No había una conciencia, digamos, del respeto todavía para los animales cuando yo era pequeña. Mis papás, de hecho, en algún momento tuvieron canarios, pensando que era una cosa linda tener canarios, los tenemos en jaulas en mi casa. Y ya desde muy joven yo empecé como a hacer conciencia, mi familia también. Desde siempre he convivido con animales, desde hace 17 años tengo la primera perrita adoptada, se llama Sombra, todavía está con nosotros, tiene 17 años, va pasando los 17, y de ahí en adelante empezamos a hacer labores de rescate. Tengo ahorita otra perrita que es Cometa, que es la niña que traigo aquí al Congreso. Tengo un gato que se llama Figaro, que está recién adoptado, hace un mesito. Y tengo Fogata, que es una gata que la tengo hace como un año y medio ya adoptada, y pues siempre con esta labor fui alcaldesa de Teusaquillo. En la alcaldía logramos hacer varias cosas chéveres por los animales. Por primera vez en la historia de Teusaquillo y de la ciudad tuvimos un programa animalista que permite hacer atención de emergencias, de animales accidentados, atención de esterilizaciones, todo el tema de pedagogía y cultura por respeto a los derechos de los animales. Entonces desde siempre me han gustado los animales, pero creo que falta mucho todavía avanzar en la cultura, en la pedagogía, porque hay mucha gente que ama a los animales, pero no entiende que con algunas actuaciones o decisiones que tomamos hacemos daño a los animales. Yo creo que en eso estamos. Senadora, ¿cómo es un fin de semana? Soy yo cuando no es legislativamente activa. ¿Qué hace? Pues bueno, yo mis tiempos libres los disfruto mucho con animales, con mis animales, que creo que son tiempos a veces limitados, pero los fines de semana generalmente salimos a regiones. De hecho, hace poco estuve en el Tolima, estuvimos haciendo un recorrido chévere. Estamos con la gente, en eventos con la gente y demás. Y si no, me gusta la ciclovía, me gusta compartir con mi familia. Un domingo salimos casi siempre con Cometa, porque Cometa anda muy buciosa en el trabajo también entre semana. Entonces, el domingo también es para ella, para salir y la lectura me gusta, el cine, el teatro. Entonces, siempre que tenemos algún chancecito, nos volamos. ¿Cuál fue la última película que se vio? La ballena. Me pareció muy fuerte, muy dura. De verdad, es tremenda. La vi hace como unos 10 días en un cine alternativo acá en Bogotá. ¿La última obra de teatro que vio? Ay, déjame recordar. Una del Primo Rojas. No recuerdo cómo se llama. La Prueba de la Existencia de Dios en el teatro en Casa de Ensamble. Allí estuve también hace como unos 20 días, un mes tal vez. El teatro me encanta. Bueno, senadora, muchísimas gracias por darnos a conocer esa parte humana suya. No, a ustedes muchas gracias. Aquí seguimos. Ante todo somos humanos, personas y como todos, personas como todo el mundo que tiene familia, que tiene también otros intereses, pero estamos trabajando por el país con toda la dedicación, con todo el compromiso y aquí seguimos. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Ollentes, y después de escuchar y de conocer un poco más acerca de la senadora Esmeralda Hernández, los invitamos para que nos acompañen el próximo fin de semana en Voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia. Bajo la dirección de Marisa Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Nathalie Sánchez Gual, Rodrigo Meléndez, Eduardo Júquer, Natalia López, Leonardo Vargas, Enrique Castañeda y quien les habla, El Figaleano. Dios me los bendiga. Feliz domingo para todos. Y para todas. Y para todos. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín.